Vos sos mi alegría, mi locura, vos sos mi vida A vos, Edo, vamos a volver, por la vuelta todo daría, daría Ciclón, donde juegue yo voy a estar, hasta la muerte Hoy tenés, que ganas, que boedo es un carnaval Acá está, la más fiel, la gloriosa plaza Butele ¿Qué te pasa quemero? Todavía seguís esperando ¿Qué te pasa quemero? En la clima están todos llorando Van pasando los años, jugadores también dirigentes Pero no se dan cuenta, el problema lo tiene la gente Que no alientan cuando el globo va perdiendo Que no estaban cuando te fuiste al descenso Que no aguantan cuando ven a San Lorenzo Yo sé que duele, yo sé que es feo Pero a tu hinchada, le faltan huevos Cante Hoy San Lorenzo hay que ganar, no podemos perder No te deja de alentar, la gloriosa Butele Hoy a la cancha descontrolado, ganes o pierdas a todos lados Yo dejo todo mi corazón, solo te pido salir Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!